Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. El proyecto migratorio que analiza los demócratas en el Congreso abriría el camino a la ciudadanía entre 5 y 7 millones de inmigrantes indocumentados debido a los argumentos económicos que los congresistas deben utilizar para aprobar la reforma a través de un proceso de reconciliación. Así, lo explicó la tabista Lía Parada, directora de abogacía legislativa de Immigration Hub, sobre el plan de demócratas que necesitaría mayoría mínima en el Senado sin apoyo de los republicanos. Sin embargo, no hay detalles sobre cómo construiría este proyecto de ley debido a que hay distintas propuestas en el Congreso, pero ninguna menciona a los inmigrantes. Parada forma parte de un panel de expertos en inmigración y proceso legislativo en el que también participaron Clarisa Martínez de Castro, vicepresidente de la Junta de la Legislación Abogacía de Unidos y U.S., José Alonso Muñoz, gerente internacional de comunicación de United We Dream, moderadores Mornesa Cardenas, The American Voice. Los expertos delanteros que el proceso será complicado y tardará varios meses, ya que a final de julio, inicio de agosto, se conocerá el proyecto económico dividido en dos grandes partes. Sería en septiembre, octubre, cuando se tenga una decisión en el Congreso, luego de que el parlamentar Elizabeth McDonald revise el proyecto que determina que no vio la regla BERT, la cual delimita la ley bajo reconciliación con impacto al presupuesto. A pregunta expresa de este periodista, los expertos reconocieron riesgo en el proceso legislativo, todos si no hay unidad entre demócratas, pero afirmaron que tiene un plan B, un plan B, que no revelaron para asegurar algunas modificaciones migratorias que beneficie a un número no determinado de encomentados. Recuerda suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba un nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.